Es viernes, hablemos de cine y las opciones que hay en cartelera para este fin de semana. Ya llegó la experta Dari Mantecón, buenos días. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Estoy contenta porque el día de hoy creo que es importante cine familiar. Y les tengo dos películas para ver que son películas que completamente y con toda confianza puede ir toda la familia, desde la abuelita hasta el más chiquito. Ahí está padrísimo. Además, sí, tengo idea más o menos de ambas películas que son basadas en hechos reales. Sí, eso también es padre. Te ayuda bastante, te inspira el hecho de ver historias de otras personas, te inspira mucho. La primera película de la que vamos a hablar se llama Volando Alto. Los protagonistas son Taron Egerton, que es un chavo que a lo mejor ubican por la película de Kingsman y obviamente Hugh Jackman. ¿De qué se trata esta película? Pues bueno, es un chico, te cuentan la historia real, que en 1988 en las Olimpiadas, es un chico que quiso ir a las Olimpiadas y que pues bueno, en el pueblito donde él vivía, en Inglaterra, no lo apoyaban. Su papá básicamente lo regañaba de ponte a trabajar, no te pongas a... De hecho, en Inglaterra no iba a ese tipo de juegos. Exactamente, no había apoyo para ese tipo de deportes. Entonces él pues decide, así tal cual, mochilazo, se va a vivir a Alemania un rato para poder aprender este tipo de saltos que hacía. Son saltos muy complicados porque son saltos que tienes que durar muchísimo, ahí lo estamos viendo, muchísimo tiempo sin moverte. Si te mueves, cualquier movimiento que hagas implica, si te caes y te puedes lastimar horriblemente. Entonces, pues bueno, era para él muy complicado el hecho de perfeccionar ese tipo de saltos. Claro. Pues bueno, es una película muy disfrutable, se van a reír bastante. Es un placer verlo, es un actor completamente... Completo. Es un actor maravilloso. Y te voy a decir algo, el protagonista que es este chico, interpreta a este Eagle, se llama Eddie the Eagle, el verdadero deportista, que era un poquito torpe, entonces sus facciones, sus modos de moverse, pues bueno, creo que el chico lo interpreta súper bien sin caer en una parodia. Tari, creo que hasta tenía problemas visuales, ¿verdad? Tenía de todo, tenía todo tipo de problemas, además de mucha inseguridad, obviamente. Y aquí Hugh Jackman hace, se pone perfectamente en un papel secundario, de yo te voy a apoyar, yo no te voy a robar pantalla, y lo hace muy bien. La verdad, eso no hace ser un gran actor. Hay que verlo este fin de semana. Veanla. Y la verdad, la otra que me vas a recomendar, que nos vas a recomendar, yo desde que vi los primeros avances a través de las redes sociales, ya quería que llegara el mes de abril para poderla disfrutar. Es una película que, bueno, en Estados Unidos se estrenó hace ya un ratito, hace creo que dos semanas, y pues bueno, llega ya por fin aquí, Milagros del Cielo. Es una historia basada en una familia que sufrieron un accidente, pues bueno, en el caso de una de las hijas, la hija del medio, de repente empieza a tener un problema del estómago. La mamá, obviamente, como cualquier mamá preocupada, la empieza a llevar al doctor, y los doctores les dan diferentes diagnósticos equivocados. Algo le cayó mal, es alérgica a la lactosa, y la mamá preocupada, si es que algo más tiene la niña, se le empieza a inflamar el estómago, sufría dolores horribles en las noches, pues bueno, empiezan a buscar, y resulta que la niña tiene un problema en los intestinos, que es un problema incurable, pues bueno, durante toda la película te muestran lo que la niña sufre, todas las terapias, cuando ya por fin dan con un doctor, que es interpretado por Eugenio Derbez. ¡Ay, maravilloso! La verdad, un papel muy diferente, porque a pesar de que sí, tienen que usarlo de comedia, ¿no? Pueden no usarlo a pesar de que sea un poquito de comedia. En algún momento, porque si no, imagínate, de por sí es un tema fuerte en los temas de salud, y más en una niña, en una criatura, ¿no? Exactamente, pero bueno, él está muy moderado, su comedia, es un papel muy diferente que él hace, y pues bueno, lo que ocurre, lo interesante aquí de esta película, es que cuando ya están llevando el tratamiento, que la niña obviamente está intentando sobresalir ante esto, ella tiene un accidente, un accidente muy raro, están en un árbol y se cae dentro del árbol, el árbol estaba hueco, cuando ella despierta, es un accidente muy iraparatoso, ella dice que habló con Dios, y que Dios le dijo que todavía no es su momento de irse, cuando van a que la revisen para ver si está completamente bien, pues le dicen, ya se curó. ¡Qué maravilla! Yo como doctor, pues no te puedo decir que estás curada, porque es una enfermedad incurable, pero pues ya no tienen los síntomas. Médicamente no tengo la respuesta. O sea, habla de un milagro, de cosas que pasan en esta época. Otra cosa que me llamó la atención, la directora es mexicana. Patricia Regan, que es la tercera vez que trabaja con Eugenio Derbez, ella es la que hizo la de la misma Luna, ¿se acuerdan? Sí, divina película. ¿Se acuerdan con Kate del Castillo, también con Derbez? Pues bueno, es una actriz mexicana, y digo, perdón, una directora mexicana, muy padre, me tocó verla y había muchas familias, entonces las dos películas son excelentes para mí. Hay que verlas, miro. Yo no me las pierdo, yo no me las pierdo. La de mi acuerdo. Yo no me las pierdo. Vamos a buenas opciones este fin de semana en cartelera, gracias, Dari Montella. Gracias, Dari. Gracias, a lo mejor. Y vámonos al cine, continuamos con mucho más.